¡Oye, qué bonita! ¡Eso era de maravilla! Quisiera ser el aire que respiras Quisiera ser él, el salto de tu vida Lo que me gustaría ser el amor de tu vida Para mi chiquita blanca Te pasa de correo ¡Enclama! ¡Latinos! ¡Ya llegó Andalí Roque! ¡Y toda la banda pacachera de Tlapa Guerrero! ¡Rody Papi, Stancho, Mecas, Busta y Yogi! ¡El Chalito Miguelito esta noche! ¡Eso Contequina! ¡El Chaparro Terres! ¡Eso es una estrella! ¡En mi corazón tu niño hermoso, Lupita! ¡Penalte a la modena Miguel! ¡Y te acaso en la Zupi! ¡Así se llama! ¡Músico de enero! ¡Una fecha muy especial a mi vida! ¡Pudiste que llegara mi corazón, pudiste olvidar! ¡Oye, te rezas a Dios! ¡Feliz no te hagas la felicidad! ¡Feliz no te acaso en la Zupi! ¡Vale, te acaso en la Zupi! ¡Pudiste aceptar el nuevo capítulo de nuestra vida jovenza! Zapatitos Rocky, Manacita de Abunda, Choc y Asalcino, Olosito, Grillo, El Balbano, Alarroyo, Calipa, Jasper, Turco, Parca, Todas, Minillos, Para la música, la verdad, mamacitas, acaban de llegar, A Cali, Roja y Pati, Todas, mamacitas, Con mil problemas en la mente, pero con mil sonrisas, Para la gente maldita, que hicimos 18, no sabrosas en la muerte, Que hoy vinieron a bailar, a gozar, a la manera de ese sonido, Y ese es un tema nuevecito que se lo quiero dedicar hoy a todos aquellos que vinieron a bailar, a gozar, aquí en Tlaxcala, Para aquellos enamorados de la noche, escucha, tema nuevo, Hacer el amor, wow, contigo es mejor, tema exclusivo, wow, Escúchala, un tema especial, para los enamorados de la noche, Sustos, Vamos austos, Se enojan allá, se enoja a la señora, si no, porque crean, ¿sabes? Es especial para sus primeros antiguos temas, It's a noche a la portalesa por la Tierra, Luis Seisita Correño, Llegó mi hermosa barbita, F碼ado, Cuchita, Acercó, Y a Ocean estar, Atención a Doly, para la vida no necesitamos a reyes para que el corona mucho menos el blanco para que el tronco se la mesa resulta en la presencia la organización más pobreza en la vida no 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 eso es todo lo que faltaron sí señor vamos a mí hoy nos daño siempre papá papá beso beso tema especial para mi pele el recato cumbia el ex uno vamos a la verdad con el señor desde Buenos Aires salimos a trasera llegamos besos y desde mañana nos reportamos para Casper que dispare a ser muy popuchis muchas gracias y tu no 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 ¡Gracias por ver el video!